Buenos días a todos los compañeros de los medios, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos en la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa de recibir a la Secretaría de Turismo del Estado de Durango con mi amigo Víctor Hugo. Muchas gracias Víctor Hugo. Tuvimos una reunión de trabajo el día de ayer con el señor secretario, los subsecretarios y el equipo de trabajo, de igual manera que los subsecretarios por parte del Estado de Sinaloa. Y pues muy contentos, esta es desde el día que asumí la Secretaría de Turismo recibí instrucciones muy precisas del señor gobernador de diversificar el Estado, diferenciarnos. Y esto es una de las acciones que estamos tomando, a lo cual agradezco de nuevo mucho a mi compañero, el secretario Víctor Hugo Castañeda. Y nada más para comentar rápidamente, que a partir de la apertura del Corredor Económico del Norte, ustedes saben bien, la carretera Mazatlán-Durango, hemos tenido un flujo de visitantes, principalmente a Mazatlán, que hemos llegado casi al 40% de aumento en visitantes a Mazatlán, donde recibimos aproximadamente más de 300 mil visitantes de ese Estado de Durango. Además, que tenemos alrededor de 700 mil provenientes de Estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, esta parte tan importante que se ha conectado con nosotros a través de nuestro Estado hermano a Durango, y que eso nos obliga a estar a la vanguardia. La vanguardia es hacer y tener estas experiencias y acciones que han tenido resultados. Estamos pensando en una metropolización turística, una verdadera acción en conjunto de destinos que se complementan, destinos hermanos, donde lo que generaríamos son esfuerzos en conjunto para nosotros consolidar estos grandes números que nos han enojado nuestros hermanos de Durango, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, en donde tenemos que diversificarnos como destinos, principalmente como Mazatlán, tenemos que promocionar nuestras rutas internas a nuestros pueblos mágicos que tenemos, y a su vez que trabajemos en conjunto con Durango para hacer un corredor turístico importante, interesante, con experiencias que ya hemos visto que han dado resultados. Las ciudades de Mazatlán y Durango son ciudades complementarias turísticamente hablando, y deben de promoverse en conjunto para ofrecer a turistas nacionales y extranjeros una oferta única de destinos que no encontrarán en ninguna otra parte. Tenemos que consolidar estos números, como lo dije, y estos esquemas complementarios, está demostrado que en una organización bien hecha podemos dar muy buenos resultados. Todos sabemos qué es, que vengan más turistas, que estén muchos días y que gasten mucho. Pero lo más importante es que vuelvan. Exacto. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en Mazatlán, lo hemos hecho con frecuencia, y pues yo celebro, primero celebro el nombramiento de Marco Antonio García, un funcionario de carrera, un funcionario de probada capacidad. Cuando supimos de su nombramiento, pues dijimos, nos vamos a entender porque sabemos de lo que hablamos. Sabemos, pues, de la importancia de los flujos turísticos y de la aportación que hace el turismo a este país. Ustedes bien saben que en 2016, en términos de turistas extranjeros, cerramos en 35 millones de visitantes, 35 millones con una derrama económica promedio de 300 dólares por estadía por turista. Esa es la importancia del sector turístico en México. Y bueno, celebro nuevamente estar aquí. ¿Qué andamos haciendo por aquí? Primero, evidentemente, venimos a ponernos a la orden, a presentarnos a los nuevos funcionarios de la Secretaría de Turismo. Es el preámbulo de lo que viene, una reunión de los señores gobernadores, del señor gobernador del Estado de Sinaloa y del señor gobernador de Durango, para intercambiar no solo experiencias, sino llegar a cosas concretas. Ya Marco lo ha dicho y ha sido muy puntual. Mazatlán y Durango no son destinos que se compiten, sino son destinos complementarios. Y venimos, ya instalamos una mesa de trabajo que tendría el propósito de promocionar, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de algunas ciudades del extranjero, particularmente Chicago, Los Ángeles y Canadá, armar, vender el producto, sol y playa, ecoturismo y ciudad colonial. Esto es importante en términos de lo que ha venido diciendo el maestro Enrique de la Madrid Cordero. Viajemos por México. Ante las circunstancias un poco adversas que ahora tenemos con el vecino país del norte, tenemos que incentivar el turismo nacional, que significa un 80% del total, aunque las divisas siguen siendo, por supuesto, importantes y de trascendencia. Hemos hecho, pues, compromiso. Primero, vamos a trabajar con turoperadores de Mazatlán, Mochis, Culiacán y otras ciudades, con turoperadores de Durango, para armar un producto regional que ya lo tienen muy bien visualizado la subsecretaria Asilerio, y pues que sea más atractivo un recorrido para los extranjeros que vienen con frecuencia o que están con frecuencia en Mazatlán, pues no les viene mal visitar una ciudad colonial, cambiar un poco de clima, el clima ahora en Durango pues está como a 8 o 10 grados más o menos, algunos municipios, no en la capital, algo de nieve. Y decirles, bueno, es una ciudad colonial, una ciudad rehabilitada, una ciudad dedicada a la cultura, tenemos dos festivales revueltas, dos festivales culturales, el festival Ricardo Castro y el festival internacional Revueltas, que nos dan pues ese acento, un poco el acento de destino cultural, de destino colonial, y tenemos la ruta ecoturística donde tenemos 42 centros ecoturísticos a disposición pues de los sinaloenses, que los frecuentan con mucha acuidad, con mucha pues reiteradamente visitan estos destinos ecoturísticos, y estamos implementando la ruta del mezcal, donde tenemos ya 14 etiquetas de mezcal, lo elaboramos en un municipio que se denomina Nombre de Dios Durango, a 52 kilómetros de la ciudad capital, en una supercarretera de tres carriles. ¿Qué vamos a ofrecer ahí? Por supuesto, la ruta del mezcal, la gastronomía típica de la región, y unos parajes naturales espectaculares. Vamos a invertir con el apoyo del gobernador del estado, de la Cámara de Diputados, vamos a tener una inversión importante a partir del mes de febrero, lo platicábamos hoy en la mañana, con el propósito que está avanzada la ruta del mezcal, y proponerlo más delantito, por ahí en agosto, ya que volvemos, proponerlo como pueblo mágico, que sería el segundo. Entonces, es una ruta de sol y playa, una ruta cultural, una ruta ecoturística, una ruta gastronómica, que es importante, puede ser importante y atractiva para los extranjeros, pero también, por supuesto, para los turistas nacionales. Concluiría con dos apreciaciones. Durango y Mazatlán son destinos seguros para los turistas y para los inversionistas. Plenas garantías de seguridad en nuestros centros ecoturísticos. Plenas garantías en nuestros destinos turísticos de Durango. Ha habido y hay problemas muy, muy focalizados que no tienen que ver con nuestros destinos turísticos. Tienen que ver con otras zonas, de la Sierra Madre Occidental, pero que nuestros destinos turísticos están en paz y son seguros. Y lo segundo, y que me parece relevante, es la conectividad que ahora tenemos en Durango. Es importante, tanto en términos aéreos. Durango está creciendo, está siendo una ciudad atractiva y eso es lo que venimos a ofrecerle a los sinaloenses. Agradecer profundamente al secretario Marco y a los subsecretarios. A través de ellos enviarles un saludo muy afectuoso al señor Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. Lo mismo lo hace el doctor Aispurgo, que hablé con él la noche. Y pronto nos daría muchísimo gusto verlos juntos en términos de turismo, en términos de complementar este circuito. Quisiera concluir expresando, no solo mi afecto a los señores cancillos secretarios y subsecretarios, sino, ustedes bien saben, en términos del tianguis turístico que vamos en la edición 42, se está concursando, se está participando para la sede 2018. 2017 será en Acapulco, está bien, aunque deberíamos de ponerle mucha más atención a Acapulco, que se nos ha deteriorado, deberíamos corregir muchas fallas de Acapulco y luego regresar. Yo celebro que el tianguis turístico sea itinerante, pero más me agradaría, nos agradaría, a nombre propio y como secretario de Turismo del Gobierno del Estado, le ofrecemos todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo a la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa para que gane, o sea, la sede del 43 Tianguis Turístico, denominado de Acapulco, Tianguis Turístico, en 2018. Haremos lo que nos corresponda, el cabildeo que nos toque hacer, las relaciones públicas o políticas que podamos tener, secretario, cuenta con ellas. Hay, pues, algunas buenas relaciones en el ámbito federal, tú y hemos participado en el Gobierno de la República en diferentes momentos, pero en la misma dependencia que fue la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Decirles que cuentan con todo nuestro respaldo y que sería importante que por primera vez el tianguis turístico sea en el norte del país. Y bueno, un destino de sol y playa, que tiene capacidad hotelera instalada en muy buenas condiciones y suficiente, en cantidad y calidad. Que tiene capacidad de un recinto ferial, un recinto de convenciones importante y, por supuesto, pues, toda una gastronomía importante. Y, por supuesto, Durango, Chihuahua, varios estados de la región, nos veríamos beneficiados. No solo echarle por razón Mazatlán, sino también darle un pellizquín, o si así es, y espero que así sea, el tianguis 43, tianguis turístico, va a haber beneficio y derrame económico para la zona. Es la feria más importante de México, la feria turística, donde consita aproximadamente 73 países. Y un buen número de compradores, un buen número de vendedores, y, bueno, es un buen punto Mazatlán como seré turística. Yo les diría, concluyo, Durango está creciendo. Tenemos la inauguración este año, ya la próxima quincena, de un hotel boutique, de primer nivel, y tenemos la inauguración de otros dos hoteles. El año pasado crecimos en 450 cuartos nuevos. Este año pensamos crecer a mil cuartos de hotel hacia el 31 de diciembre. Iniciaremos con la inauguración, que hará el maestro Enrique de la Madrid Cordero, del primer hotel boutique en la ciudad de Durango, capital, que vendrá pues a refrendar la calidad del servicio y la hospitalidad de los duranguenses. Es insistirles, Durango y Mazatlán vamos juntos, vamos juntos en la promoción, vamos juntos a hacer promoción en el ámbito extranjero, en las ciudades que ya dije, y con el propósito de incentivar la economía. No nos mueve la competencia, la competencia por sí, nos mueve el interés nacional, el bien común, el interés regional, cumplir el compromiso que nos han encomendado los gobernadores de Sinaloa y Durango, cumplir el compromiso. Y turismo es generador de fuentes de trabajo, generador de riqueza. Yo con esto concluyo, agradezco mucho la amabilidad. Gracias. 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 Gracias.